hola buenos días es el mes 11 de ahorro pero antes les quiero mostrar este arbolito y bueno es el mes 11 de ahorro como saben empecé enero 1 de este año que ya se está rompiendo ahí y aquí le marqué los meses y estamos en noviembre ya lo marqué bueno no puedo creer que ya ya casi diciembre y bueno este es el ahorro bueno yo le voy a poner 40 40 y 20 pesos mexicanos de mi lindo méxico y ya se los puse aquí están los 20 pesos mexicanos y ahorita ahorita voy a mostrar la de un dólar a ver si se mira bien porque está medio oscuro bueno ya está la de un dólar que empecé de este en esta fecha bueno y este es el ahorro espero llenarlo en un mes más vamos a ver no ha sido fácil ha sido un poco difícil pero poco a poco espero se animen ustedes el próximo año que yo si dios permite voy a empezar voy a empezar voy a empezar otra vez bueno espero que les guste y y se animen a ahorrar y y y y